Agárrate, sube más, sube más Sube Francis, sube Yo apuesto a ti, yo apuesto a ti Bienvenidos a otro contenido Más del Poeta Necro En esta vuelta, nada más y nada menos Vamos a hacer una competencia Ustedes saben que en el video anterior Hubo un señor por ahí Que levantó un botellón Ustedes vieron todo, ustedes saben, verdad Entonces, en esta vuelta Lo que vamos a hacer, una pequeña competencia Aquí tengo 600 pesos dominicano Esos 600 pesos se los va a ganar La persona que dure más Con el galón en la espalda Se va a hacer como en forma de pechada A la galtija Se le van a subir los dos galones de agua En la espalda Y la persona que más dure con los galones En la espalda Ese será el ganador de estos 600 pesos Vienen siendo como cuántos dólares 12 dólares, 10 dólares, más o menos Algo por ahí 11 dólares, verdad ¿Quién va a ser el primero entonces? El primero, el primero Tiene el cronómetro, no tiene el cronómetro Prétame el cronómetro Prétame tu cronómetro al favor Estoy bajando que ahora mismo tú vas a querer bajar Le vamos a poner este poloche encima Para que no se ensucie su poloche Espérate, espérate, espérate Espérate, espérate Para que le den el cronómetro de una vez Cuando él termine Tú lo pares el cronómetro A ver cuánto dura Vamos, bro Sigo el tío Pono así, apono así Dale inicio Dale inicio Y tres Agárralo, dame agárralo Agárralo, dame agárralo No lo pares, no lo pares Agárralo, agárralo Agárralo, agárralo Agárralo, agárralo Agárralo, agárralo Agárralo, agárralo Enfócalo, agárralo Vamos allá Vamos allá Le están temblando las manos Voy atrás de ese Ese es mío Cuánto tiene? Cuánto tiene? Avisa cuando te rinda Cuánto tiene? Cuántos seguros llevas? Cuarenta y dos Y el que le ha probado ahora muchísimo el pana Vamos arriba Vamos arriba ya Vamos arriba ya Vamos arriba ya Se rindió Cuánto le ha pasado? Cincuenta y tres Cincuenta y tres Cincuenta y tres segundos No, mira la cosa Mira la cosa ¿Qué fue? Cincuenta y tres puntos Hasta aquí tres Dale, dale 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 Para que vean que están corriendo Espérate Moreno Se va a morir eso Espérate O yo puesto ya, dije que me esperes ¿Qué fue? Vamos a ver la Leterilla No es un burro No el caballo Vamos a ver con el siguiente participante Espérate, espérate Mi madre Pero para que le hagas un rato Guay, ¿tú crees que tú lo has robado la madre? Oh oh, el mejor Ya yo estoy aguantando Dale, dale Supra Dale, dale Dale, dale Ponga todo el rambo Dame a tope en el galón Uno Dos Tres Vamos ¿Está corriendo el tonómetro? Sí, dame a tope en el galón Ya tembló Ya está temblando, loco Pongonelo No voy a escuchar dolor ahorita No voy a escuchar dolor No voy a escuchar dolor No voy a escuchar dolor No voy a escuchar No voy a escuchar Cuánto va, cuánto va Cuánto va Está como temblando Está como temblando 17 segundos No importa que me lleven aquí Vamos allá Vamos allá Él creía que iba a haber ojo Vamos allá Vamos allá ¿Y por qué es que tú me estás ployando el botellón? Oye, si no me lo das, ¿cuál me da un lío ahora? Para que no me esté empujando el botellón para allá No, no te amo el alma Yo soy para igual 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 Yo estoy por un minuto acá ¿Cuánto va? Está bajando Está bajando Está bajando No, está bajando tú Porque yo estoy para igual ¿Qué tú quieres que se quede? Quédate ahí ¿Cuánto va? Esto se me hace mejor Quédate ahí Quédate ahí Quédate ahí Quédate ahí Quédate ahí ¿Queda ahí Guédate ahí 1 minutos, 15 segundos Bueno Bueno, 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 hay que superarlo a ese. A ese hay que superarlo. Ay, el guardi. No lo tire, no lo tire. Él trapo, él trapa. Ambro, me voy a acotar. Aquí, porque por el che. Ahí hay, ahí hay, el guardi. Acabo de pasar centro. Acabo de pasar centro. Acabo de pasar centro. ¿Ya? Son unos galones que hay ahí arriba. No, no se nos ponen. No, no, aguantando lo que yo tengo, mira. ¿Deberá para hacerlo así? Trata de estar natural y todo alto. ¿Y tú? ¿Qué no quieren ver el nejo de la espalda? Y alguien es el en trozo. De ese lado, de ese lado. Todo el mundo va a cerrar el nejo. Uy, qué tal te viene aquí. Uy, qué tal te viene aquí. quiero darte las gracias por ver este vídeo quiero que si sale de ti dale like quiero que me apoyes con un like quiero que por favor que te suscribas y activa la campanita eso es si sale de ti por favor dale like a este vídeo y suscríbete al canal muchas gracias cuento con tu apoyo porque este contenido lo hago por ti que tú puedes que tú puedes que tú puedes acabando del centro dale dale que tú eres duro dale que tú eres duro ayúdame con el aire por favor sí por favor lo estoy levantando ahí pero mira y vamos ya vamos ya vamos ya vamos vamos que el muchacho tiene calidad él lo aguanta ¿cuánto llevas? 37 no no tranquilo aguanta bueno laiva falta poco falta poco Francisco falta poco estáte quieto me gana me gana ay si lo más crudo si me gana agarante sube más sube más sube sube jajajajaja lo apuesto a ti a ti a a a a a le faltó a le faltó muy bien No, pero rompiste a par, rompiste a par. Bueno, vamos a hacer la entrega del ganador. De los dineros. Ok, dame 50 y ven. Es el ganador, mi gente. El tipo es duro, ¿verdad? Pero yo quiero saber si él hace este reto. Me voy a poner para que haga este reto. Lo que yo hago con este galón, tirándolo para arriba y aparándolo con una mano. A ver si él lo puede. Tirándolo para arriba y aparándolo con una mano. Sí, a ver. ¿Ustedes creen eso? No sé si cuento. ¿Ustedes creen eso? Claro. ¿Ustedes creen eso? Claro, porque si él lo levantó, lo voy a poner para arriba. Oye lo que vamos a hacer. Se nos hace nada. Si él lo tira para arriba. Lo voy a buscar. Lo voy a tirar para arriba y lo voy a parar así. Sí, lo voy a intentar parar así. A ver si puedo. No sé por qué no sé si lo saco. No perdone eso. Ya ves. Los señores rotos en este vuelo. Señores, miren, si el viejo logro hacer, lo voy a regalar a esa mil pesos. ¿Vamos? Pero muchachos, no me amenazas. Si lo hace, lo voy a regalar. Me amenazas, que te la volteo. Me amenazas. Me amenazas, que te lave. Te lave. Me amenazas, que te lave. Sí, vamos. 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 como que de nuevo? no pero es que no, es que no te pongan esos cuantos así tan fácil el ganador, inténtalo el ganador inténtalo el ganador dale bebé dale bebé vamos dale de nuevo este huevo déjame beber porque es que tú sabes hay que tener cojones? va no, 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 no no, no esto esta como demasiado fácil no, espérate, espérate ay ay jaraca jaraca yo quiero que no me entregan a mi cuarto porque no está la puerta ay, mira esto de acá el botellón aquí no está esta negro no está la puerta señores no voy a hacer otra demostración a ver si es verdad porque yo no estoy creyendo eso ven otra vez otra vez la puerta no, no es la puerta no, no no, no es espérate, agárrami ahí Es muy sencillo. Oye, oye. Señores, yo lo hago. Tranquilo, yo lo hago. ¿Ustedes están llenando de mierda? Ay, yo los tíos flacos. Ahorita te cae en la cabeza. Cuenta, no lo hagas, que ya no lo vas a hacer. Es muy sencillo. Es más sencillo. Deja. Estoy todavía, estoy cansado. No, no, yo lo hago. Yo lo hago. El otro es el salato. El coloche negro no es brujería, eh. No, no, es un pato con Nicolás Maduro. Todo lo vamos a pasar de lo mismo. ¿Está bien? Ay, sí. Venga, que la te corta. El animal de best. Ya la pongo, ya la pongo así. Final. Uno. Dos. Y falló. Es que el gordo, el gordo, el gordo. Ya la pongo. No, no. Ahora es mi cuarto, mi cuarto. Mi cuerto, mi dinero. Porque tú sabes que hay que hacer nada. Hay que hacerle un par de preguntas al ganador. Cuántos apartamentos te va a comprar con esos cuartos? Cuántas fincas, cuántos carros te va a comprar con esos cuartos? yo quiero comprarle a la vida mía por lo menos sin plátano gracias seguimos si les gustó este vídeo compártelo suscríbase de le like el don me dice que él tiene un canal y que cada vez que él practica eso él lo graba incluso se le caen varias veces cada vez que él está practicando yo quiero invitarlo a ustedes a que vayan a la descripción de este vídeo en el primer comentario a míralo ahí también donde salió para que ustedes vayan a ver cómo es que él practica como él lo hace que yo no sé de qué de que eche cuántos botellos no te rompe yo estoy practicando eso bueno va más de 200 200 galones practicando esos arroz vayan a verlo y espero que se suscriban y le den like a ese vídeo vale un saludo muy especial para robin duarte también viene bien el saludito para crisbel y crismel un saludito muy bonito para lenin herrera viene bien el saludo para mota rd un saludo muy especial para javier gerardino si quieres el saludado en mi próximo vídeo es sencillo sólo tienes que ver los vídeos anteriores sólo tienes que suscribirte al canal y compartir este vídeo suscribe a toda la persona mientras más personas suscriban más posibilidad tienes de que yo te salude mi vídeo